En estos tiempos hay un tema que nos trae a todos de cabeza. Perder el empleo. Pero podemos hacer algo para salir adelante. Comprando los buenos productos mexicanos. Tenemos todo. Buenos productos, buenas industrias y sobre todo, buenos trabajadores. Comprando productos mexicanos, seguro salimos. Consejo Nacional de la Publicidad. Es iniciativa privada. Ojo, es por nosotros.